Quisiera entrenar el momento en que ya nos dejamos Quisiera que el tiempo nos deje otra vez respirar Y nos pasa el momento Nos pasa de lejos Cierro los ojos y espero el silencio de antes Me pierdo y me alejo y no quiero volver a mentir No logro entenderlo No quiero creerlo Y nos pasa el momento Sin avisar Y el tiempo se ha muerto Y todo volverá Ya no harás ¿Dónde irás? ¿Dónde irás? Quiero pedirte Me dejes volver hasta ti A ti A ti Hasta ti A ti A ti A ti A ti A ti Y Dios pasa el momento sin alzar Mi tiempo se ha vuelto y no volverá Llamarás, ¿dónde irás? ¿dónde irás? Quiero pedirte me dejes volver hasta ti Hasta ti Hasta ti